Bueno, Marcela decía, ha sido la que ha canalizado un poco esta inquietud que entendemos tienen todos los vecinos de Obrien, porque es como hablábamos recién sobre el tren, no sé si estabas viendo el programa, pero hablábamos del tren, que bueno, hay dudas sobre si va a continuar o no, es un factor de comunicación fundamental y ustedes para venir a Bragado lo necesitan imperiosamente, ¿no? Contanos un poco cuál es la situación, Marcela. En realidad, sí, en el año 22, con Marita, Geliti, Gladys, Belén, ya habíamos presentado en el Ministerio de Transporte, se presentó en dos oportunidades, primero en febrero y después en junio, bueno, como que se había extraviado la carta, cuando no había llegado al lugar donde tenía que estar y en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. En febrero del 22 y en junio del 22. Y después, alrededor de julio, agosto, se restituyó el servicio durante año y medio. Las tres frecuencias estuvieron, después de esa carta que se presentó. Y más o menos en octubre del año pasado, del 2023, sí, se volvió, bueno, una sola, hay una sola frecuencia. Tenés para ir a Bragado, o sea, de Bragado a Junín, 7 y media de la mañana, saliendo de Bragado, y regresa 18 a 30 horas de Junín. Claro. Con lo cual, imaginate que la gente de Bragado... Sí, sí, no lo podés usar, porque generalmente venís a hacer una actividad de día, digamos. Y tenés que venir a la tarde y volver al otro día a Aubrey. Tenés que quedar en un hotel. Exacto. Y lo que tenemos nosotros con Bragado es muchos trámites que se necesitan generalmente hacer en Bragado. Turnos, porque bueno, el hospital, si bien la CAPS en Aubrey estaba como completa, pero hay un montón de cosas que tenés que sí, sí, indefectiblemente viajar. Y bueno, como está el combustible, realmente... Claro, claro, claro. Y además para hacer algunas compras, además, terminás yendo a Junín. También, para todo, para todo, Marcelo. E incluso ahora los estudiantes, para ir al instituto, los chicos que estudian también. Eso no se resolvió, pero como hay algo formal desde la provincia, como que va a volver el Fondo Educativo, creemos que eso también va a tener un buen curso, pero todavía no está resolvido. Bueno, estamos hablando de la necesidad de los chicos que estudian en el terciario acá en la escuela normal, que vienen de Aubrey, son unos cuantos, y que bueno, tenían hasta ahora, hasta el año pasado, un colectivo que los traía y los llevaba cada día, pero bueno, eso se perdió, se discontinuó. Exacto. Y bueno, también en algún momento estuvo el Airbus con ese viaje, se había hecho un contrato con ese viaje. Claro, el 21-900, la empresa del 21-900. Sí, con respecto a lo de recorrido Bragado-Junín, como siempre, a Marita, a Yeriti, que ella está siempre, al menos para los vecinos de Aubrey, siempre alerta, siempre pensando la manera, y bueno, y a las fiscales del PROA, ni cuando recién lo veía, y a las otras canciones. Marce, las razones por las que se levantó la frecuencia el año pasado, me dijiste, en octubre, ¿no? ¿No me dijiste? Por ahí. Sí, más o menos. Bueno, ¿cuáles son? O sea, viajaba poca gente, era antieconómico para la empresa. Claro, la empresa dice eso. Dice que no es algo que le reditúe, justo creo que en ese momento se quedaron sin uno o dos choferes, y bueno, como que después costó, costó, después como que todo colapsó y se vino todo el tema de las emisiones, después del combustible, y bueno, pero el convenio lo firmaron. El convenio está firmado, con lo cual eso es lo que se solicita. Que se cumpla con eso, que de alguna manera, porque aparte también en Morce, está bien que es otro partido, pero yo estoy muy en contacto con la delegada y aparentemente van a hacer algo similar, solicitando algún tipo de reclamo, porque también los chicos, la gente de Morce se queda sin tener con su ciudadano. Es una tarifa subsidiada la que se pagaba, ¿no? O la que se paga. ¿Cuánto pagan de pasaje? ¿Vos sabés que 2.900 pesos a junio, 2.800 abragado? Ajá. 2.800 iras, 2.800 vuelos. Claro. Sí, sí, hay que ver cuál es el costo, la verdad que bueno, eso no... No sé qué está sufrido, no, un remis que debe cobrar para ir abragado alrededor de los 12.000 pesos. Ajá. Bueno, como para tener en cuenta. Por eso, es mucho el dinero. Sí, lógico, lógico. Es mucho, y mucha la gente que viaja, Marcelo. Ahora lo que han hecho muchas personas es juntarse 3 o 4 y ver el día y tener un remis para esas 3 o 4 personas. Tener una... no una traffic, pero bueno, un vehículo que viaja con 3 o 4 personas y que a veces va tipo 8 de la mañana y regresa al mediodía. Pero no todos los días también. Claro, no. No, no, no. Y teniendo esto, estaría bueno que se cumpla, para eso es el proyecto. Para eso se hace hincapié en que sea algo, algún petitorio, algo legal, ¿viste? Algo que realmente, decir, bueno, acá lo tenemos, acá está gente, lo volvemos a solicitar. Es muy necesario para la gente del otro. Marcela, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, Marcela.